las distintas versiones son coincidentes en cuanto a la forma y el aspecto cromático de estas apariciones se trataría de una figura... se me fue la puta madre... no importa, está muy bien, así va bien? perfecto, perfecto segun testimonios de algunos vecinos que se comunicaron con nuestra emisora han sido vistos en el firmamento de la ciudad algunos objetos luminosos de carácter extraño las distintas versiones son coincidentes en cuanto a la forma y el aspecto cromático de estas apariciones se trataría de una figura rectangular estamos con el crítico número uno en materia de apariciones y ovnis extraterrestres el licenciado oscar pendino serpa te olvidaste de la pregunta hola estas apariciones que embarazan la red no solamente son peligrosos son contaminantes para la educación de nuestros jóvenes si estos dos marcianos siguen escribiendo yo me pregunto la reflexión ¿dónde estás? idioma castellano es tan auténtico este escenario de la fiscalía que al directorio del concilio no hay que tocarle nada esto es puro, es puro, es puro, es puro, es puro, porque tenemos una pinza, es peluche no, es Kirchner ese, es Kirchner, lo tenemos a Kirchner acá, el detalle fundamental, esto es que una pulpa, es posible una boca tomame este detalle Pablo llega hasta acá, explota toda la mierda mirá acá con Chilabéz con Chilabéz pero lo más importante acá tenemos, esto tiene también un poco de predica la batalla del tonelero el tonelero no se toca perdió la pistola, el celular, toda la mierda carísimo que se le cayó? se cayó se cayó todo uy hijo son69 ponete el bolsillo lo miran, los miran lo que pasa en el moto, lo miran ojo que no pero que hace le dije langostena no carrejul, ineto y bueno doctor, perdone pero yo los supermercados me los confundo, pero es un ineto vamos a hacerle el procedimiento y toda la procedación que se tenga que hacer concilio, como mierda arranca esta porquería acción y dobla por la valla rolo, acción leo yo, oficial cambio y fuera el canterío que hay acá bajate que no queda ni el loro que no queda ni el loro